Están hablando dos amigas, ¿verdad? Y famoso tu hija en el baile, famoso. Cuando vos tenés nena, le tenés que mandarse así al baile, ¿verdad? Siempre así. Y le dice, o sea, que mi hija está aprendiendo flamenco. Y le dice, ay, ¿qué tal le va? Y lo que más le cuesta es parárselo a la pata y meter la cabeza en el agua. Está bueno, ¿no? ¿Vos sabés qué? Esperame un ratito, espérame, espérame. Volver, hermano. Stop, stop, stop. Salí por donde entraste. Vos sabés que yo no quiero ser alarmista, ¿eh? No, no, hay que hacer esto. No quiero ser alarmista. ¿Pero? Sí, porque, ¿viste? Mi papá tiene una empresa de alarma y se puede heredar. Toma, ¿viste? Espera que podemos verlo, hermano. Espera, último, último, antes que entré el doctor, porque después con el otro día es imposible. Sí, ya. Vos sabés que ayer hizo calor y llovió ayer, ¿verdad? Sí, claro. Y después, un rato después, paró, hizo calor otra vez. Sí. ¿Eh? Sí. Y le dice la esposa al marido, y vos seguís así, igual de Argel, como siempre, mi amor, le dice. ¿Y qué tiene que ver? Y lo mismo le dijo. ¿Y qué con eso? Caraco, le dijo. ¿Qué con eso? Claro. Y vos me prometiste que ibas a cambiar con el tiempo, le dijo. Somos muy buenos. Doctor, estoy en el consultorio, estamos, ahora sí, ahí está. Doctor Brown. Pobrecito. Oye. Sí, doctor. Bueno, pero, ¿sabes que se va a entrar con esa actitud? ¿Tú? No. No, digo, ya. Sí, pero. Tú ven. Tienes suerte de estar acá hoy, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué voy a estar, Argel? No sé si me parece a mí o ya me están queriendo... Es villavio. Sí, yo me hago claro lo que digo, no lo que vos entiendas, ¿eh? Sí, tú ven. Bueno, tú ven. Sí, ya llegaste. Esto es aquí, Bogotá. Te aguardaste. Ayer te iba a decir algo, pero no quiso nomás, pues yo respeto mucho tu condición sexual. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Y ayer vos dijiste? ¿Qué? ¡Shei Gay! Y bueno, son cosas que... Depende cómo ayer se interpreten, ¿eh? Claro. Estamos en sentido, oiga. Yo tuve muchos fieles que me dejaron este año porque entendieron mal. ¿Qué? Porque yo dije, ahora todas las personas van a tener un ano nuevo. Y yo no sabía que cada ano... Es otra cosa. Es otra cosa. Y vestido así para ser con los protólogos. Sí, da miedo. Yo me acuerdo cuando en mi época estaba como comentarista de fútbol. Ah, sí. Tú existes, tú estuve. Tú estuve en la Hedio Globo. Tú estuve en la red también de pesca. Sí. La llamamos a pescar también un día me callé encima de la red. O sos pescador de Río Revuelto. Es un sospecador de todo un poco. Un pescador de todo un poco. Y también me dijeron que sos pescador de hombres. No, no, no. Falan por ahí que en mi vida pescaba unos tiburones blancos, pero... Sí. No, todo es lo que parece. Cuéntame. Usted que está en su casa, la gente está totalmente entusiasmada. Hola. Un poco grande, ¿eh? La gente está totalmente entusiasmada. La gente está con ansias. La gente está muy preocupada porque dice, ¿será que todavía tengo tiempo de participar? ¿Será que todavía puedo comprar un electrodoméstico y participar de la sensacional promoción de Rubén Darío Comercial? ¿Hay tiempo? Sí. Por favor, pase por Rubén Darío Comercial, Casa Central o cualquiera de las sucursales y con cualquier compra que una persona faixa ahí. ¿Vosotros se van a comprar en la licuadora, compran a plancha? Tu plancha. Ya, es tu plancha. Tienen que comprar. Es plancha. A planchata. Oye, solamente porque la gente parece que no sabe cómo entrar en un Facebook. Sí. Ayer no me siguió nadie. O no sé si no me quieren. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Bueno. ¿Y si es ti? Arroba Nito está en un Facebook. Sígame y pásenme chistes. Ya acabó el repertorio. ¿Vos sabés que con el look que tenés, ya estoy dudando, si son médico cirujano o son gastronómico? Este puede tener tu... No, no, y este es para que no se contamine la sala de operación. Por favor, si usted no me cree, yo la anda para, puede mostrar, por favor. Antes de entrar en un quirófano. Antes de entrar en un quirófano. Este parece la panadería de la quina. Antes de entrar a pasar el pan. Bueno, como no tengo mucho repertorio. Tenedor y cuchillo tiene en su mano. Como no tengo repertorio, yo solamente voy a tirar uno de pescadito hoy. Porque después tengo que hacer un... Exactamente, ahí está. Cuidado con la foto. Espera, voy a buscar un poco mayor, dale. ¿Cuál es? Esta es una adivinanza de pescado. Después voy a hacer una... Lo que ayer tenía que hacer, mi truco que estoy haciendo en San Pablo. Estoy estudiando transformazado. Sí. Pero ahora. Dale, dale. Este me... ¿Aquio me contó este? Sí, a ver. Sí. ¿Cuál es el pescado? El pescadito que come pasta. El pescado que come pasta. Que come pasta. A ver. Se la voy a hacer más sencilla. El que come fideo. ¿Cuál es el pescadito que come fideo? A la mierda. Se equivocó el chiste. El pe... El pesto. Bueno. ¿Sabes? Ayer mucha gente... ¡Bien lo preso! Ayer mucha gente se quedó con la gana de saber... ¿Cuál es el curso que estoy haciendo en San Pablo? Yo voy a contar la verdad. Mucha gente me preguntó. Voy a contar la verdad. Ayer, latimosamente, Micheline vino sin avisar y nos mató el chiste. Pero hoy recuperamos la oportunidad. La televisión siempre da una oportunidad. En el curso que yo estoy haciendo, estoy haciendo a transformación de las personas. Ah, mira. Hombre que quiere ser, mule, mule que quiere ser hombre. Yo tengo agorado poder que estoy estudiando en San Pablo. Hola, Freddy. Hay un personaje que viene acá también de Rubén Darío Comercial. ¿Cómo se llama? Pastor Brown. No, no, el otro que... Eh... Poto. Poto ya me pidió que usted aquí también... Él quiere decir transformar. Poto. Quiere volver a su naturalidad, si es de humano, cuando nació como vino en el mundo. Pero voy a demostrar, por favor. Atenso, música de lo que estudié, por favor. Atenso. Esto, los niños en la casa, por favor, no hagan, ¿eh? Yo me coloco centrado. Ya el fin de semana ya hice, ya le convertí de Marta a Michelin. Ahora voy a mostrar en televisión en vivo lo que yo soy capaz de hacer. Gracias. ¡Vamos, Claudio! ¡Es! ¡Venga, Michelin! Ahora, ¿qué se dice que vamos a decir en cámara? Ahora vamos, vota, porque si no tenemos que seguir el programa. Pero, que vuelva a Michelin. Este, vamos, Claudio, fue... A la mil. A la chin. Ahí está. A la Michelin. Ahí está, ¿te está? Por favor. Me salvé, gracias, gracias. Bueno. Salí de acá, arrancá de acá, salí. Mucho placer, mucho obrigado. Salí. Para explicarte y recorde que este país es un país de maravilla. Salí de acá, ladrón. Salí de acá, ladrón. ¿Vos sabés qué? ¡Delincuentes! ¡Puay!